Hola a todos gitlogicos, bienvenidos un día más a GitLogic News, empezamos Empezamos hablando de Microsoft y es que, bueno, ha sacado algo para esto Para la realidad virtual, bueno, para esta no, que esta es cutre, esta es de Xiaomi, esto es regular Pero es que va a ser compatibles con su sistema, dos nuevos sistemas de la realidad virtual Uno de Acer y otro de HP, y también va a ser dos manditos, muy parecidos a los de HTC Vive, pero más feos, en versión fea, en versión Microsoft Y además, pues estos mandos no se van a servir para la realidad virtual, sino que también van a servir para HoloLens, que es realidad aumentada Por Dios, es que no veo y además no tiene ningún sentido El caso es que, ¿están ahí? ¿Son bonitos? No, son útiles, ya veremos, ¿son baratos? No lo creo El caso es que, como decíamos, dos nuevos sistemas de la realidad virtual, aparte de HTC Vive y Oculus Rift, que sean de Acer y de HP Manditos nuevos, ¿quién sabe? Un Windows 10 virtual, a mí me encantaría poder probarlo, la verdad, pero soy poco optimista Cambiamos de Microsoft A Google Y es que Google está haciendo un nuevo teléfono, el Pixel 2 ¿Y qué sabemos? ¿Qué ha pasado por Geekbench? Igual que el Oneplus se fundió al S8, pues este no, este se ha quedado un poquito por debajo del S8 Plus en la versión del Equinos Supera a la del Snapdragon, pero este quedó un poquito por debajo de la del Equinos Sigue siendo muy buen rendimiento Y sabemos que tendrá 4 GB de RAM No 6, no 8, no 12, no 16 4 Parece que Google no va aprendiendo de sus errores anteriores, a menos que el precio de este teléfono sea 300€ Si son 300€, oye, chapoz Pero de lo contrario Pues si vuelve a ser un teléfono de 700€ con 4 GB de RAM en 2017 Pues hombre, señor Google, por favor, haga usted algo para que no nos dé vergüenza ajena Pero bueno, en fin Esto es lo que sabemos, nos quedamos con ganas de conocer el teléfono Y yo confío en que, primero, tenga bordes arriba y abajo un poquito menos gordos Y por Dios, que sea más barato Hablamos ahora de gaming, de dos noticias que tenemos de gaming Que no son noticias de gaming per se, sino de juegos en combate Bueno, el caso es que mañana, a las 9 de la mañana Haremos un stream del juego The Search Tenemos, relativo a primicia, vamos Lo tenemos en acceso, en acceso anticipado Lo podremos mostrar No podremos dar nuestra opinión Es lo que hay O sea que no nos, pues si lo veis y estáis preguntando Oye, ¿por qué no contáis nada? ¿Qué te parece? tal Es que no nos dejan Pero bueno, ahí lo tendréis Tendréis el vídeo Lo iremos contando Lo que vayamos viendo Pues mira Una casa ¿Qué tal es la casa? No puedo dar mi opinión Pero es una casa No, lo importante es que podréis ver el juego Y veréis el stream aquí en YouTube En este canal En este mismo canal Podremos hacer la emisión Lo estaréis viendo Y oye, esperemos que os guste Además, el día 16 Tendréis una vídeo review También en este canal Y en nuestra web Gitlogic.com Hablando de este juego Que la verdad es que pinta bastante bien De un gráfico muy guay Yo lo estoy instalando ahora mismo Para prepararlo para mañana Y oye Esto es por una parte La primera noticia que tenemos de gaming La segunda Y es que estaremos el sábado En Madrid Gaming Explosion Voy a mirar lo que tengo aquí ¿Lo había dicho bien? Madrid Gaming Explosion Una feria que van a hacer Con cosplay Con manga O anime Y con videojuegos Va a haber Overwatch Va a haber Tekken Va a haber Zelda El de la El de la Uy Uy No, el de la Switch Etcétera Más cositas Estaremos allí Tendréis good news in situ Y nos vemos mañana Mañana podréis ver Como digo El stream Importante Semi primicia Vamos, no creo que mucha gente Madrugue No de la mañana Para hacer esto Así que seguramente Seamos de los únicos Que lo tengamos Y Como digo El sábado Estaremos en Madrid Game Explosion 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 Eso ha sido todo por hoy Esperemos que os haya gustado Y ya sabéis Mañana El stream Hasta la próxima Cabo de la semana Bien Y ya sabéis